hola bienvenidos al canal de justinchos en este canal vamos a aprender todos nosotros de cómo hacer trabajos que podemos hacer en casa baratos y sin ningún costo hacer ajustes en vez de ir a correr a una oficina dental puedes hacer algunos trabajos en casa de ajustar sus dientes te voy a enseñar varios tipos de prótesis que este mensaje será como para orientación servirá para orientarlos y poder saber qué hacer en algunas circunstancias pero primeramente me gustaría que te suscribas a este canal y poder y tocar la notificación para poder ver los vídeos que seguidamente voy a estar subiendo cada semana espera y yo te voy a enseñar de algunas cosas que son importantes en el mundo dental como les había dicho hay muchos tipos de dentadura son a los que tienen la experiencia de haber ido a alguna oficina dental tener una placa completa esa es una placa próstesis completa pero obviamente tuviste que haber perdido todos los dientes para poder tener una dentadura de ese tipo verdad completo 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 por lo general hay personas que le gustan colores más brillantes más color brillantes y para tener como sonrisa de colgate pero dientes blancos como por ejemplo en esa prueba aquí en en esta prueba de seda esa es una prueba de seda de lo improvisada por mí para enseñar las diferencias de colores ese es un color demasiado blanco y es un color un poco más oscuro verdad pero más normal aquí es una sonrisa exageradamente blanca eso es una dentadura completa de la parte de abajo de la mandíbula y también para personas que usen que solamente les falta un diente son dientes parciales ese diente parciales está fabricado con estructura metálica esos metales que que se utilizan como para poder sujetar a los dientes esa persona le hace falta solamente dos dientes aquí que una molar y una un canino pero un canino pero un canino y una estructura exageradamente grande de metal pero sí y se ve higiénico tiene unos ganchos para sujetar a los a los dientes para sujetar son aquí esta persona está faltando los dientes de de adelante los cuatro dientes de enfrente es como sólo centrales y laterales son básicamente cuando esa persona se ríe no tiene dientes eso entonces también es con una estructura metálica y no es nuestra metálica y aquí arriba está el acrílico y con los dientes son este es una 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 placa una próstesis parcial con ganchos laterales para poder sujetarlos entonces esa persona solamente le hace falta un diente no tiene un diente que cuando se ríe pues obviamente le hace falta ese diente ahí se hace una estructura de ese tipo que es acrílico en los en los en el mundo de los procesos existen varios materiales sino acrílicos y ya le había enseñado y los de metal y hay un material flexible también que es flexible como como uno de los mejores la flexibilidad de material que se dobla en el que se dobla y le hace a las personas sentirse un poco más confortables ese es un diente que hace falta aquí lateral donde también se hace tiene que hacer una estructura de ese tipo para poder sujetar a ese diente ahí aquí también es otro otro diente que que le hace falta a un paciente donde solamente solamente hace falta creo que te he enseñado esto esta es la parte de abajo también es una parcial que la parte de abajo con un diente que se hace falta y aquí es un diente que hace falta es un diente todos los dientes de abajo que hace falta aquí con una parte de metal abajo para para un implante ese que tiene tiene implantes a todos estos trabajos se pueden muchos de esos trabajos hoy en día se puede hacer por escuadre correspondencia como se puede hacer esos tipos de dientes que les acabo de enseñar por correspondencia pues obviamente se siguen los procesos procedimientos igualito como cuando tú vas al dentista solamente se manda a un paquete especial para poder hacer con instrucciones las medidas en casa entonces una vez obteniendo las medidas se puede hacer hasta las pruebas necesarias como para que la persona tenga una prueba vigente y poder ver su sonrisa con anticipación antes de terminar el producto para trabajo desde mucho más antes bueno esto es todo por ahora y creo que seguiremos aprendiendo yo en este canal les voy a enseñar de cómo hacer reparaciones de cuando se le quiera la dentadura y como le hace falta un diente a su placa y les voy a enseñar quédense tranquilos que aquí los voy a atender a mi nombre es Jaime y soy técnico dental también y para poder ayudar a la comunidad yo les voy a enseñar de cómo hacer las cosas suscríbete ahora mismo y comparta también gracias